No eran necesarias estas palabras, que me perdone Luis Abinader, presidente de todos los dominicanos, pero no era necesario. No dijo nada que no supiéramos, no dijo nada que... Ah, trascendental, como nada que a la población realmente quisiera escuchar, digo yo, no sé. Fue lo mismo que dijo en el discurso de toma de posesión. Yo supongo también que el maquillista fue cancelado hoy de una vez, de una vez cancelado el maquillista. Si él no decía eso, mira, ahí explotaba. Se le fue la mano y de una vez nos hicieron esperar los memes en las redes sociales, que se usó la crema de Sammy Sosa, que L. Poppy, que está más blanquito. Bueno, los políticos tienen que aguantar que satiricen su figura, eso es parte de la política en todo el mundo, señores. Y más si sale con este, como que le pusieron un corrector en las cejas, tú sabes. Sí, como aquí, que se la corrigieron. Sí, tú sabes que la imagen de los presidentes es bastante importante. Y en los últimos meses veíamos incluso, aunque el presidente tuvo COVID-19, lo veíamos impecable en cuanto a imagen a él y a toda, a todo su sequito. Alex, el primer mensaje que Alex me puso fue, ve acá el maquillista, seguro lo cancelaron. Y lo mandaron a trabajar para Chevere Nice. Vamos a saludar a todos aquellos que están conectados a través de nuestro Instagram y transmisión en vivo. Hay algunos nombres por ahí de gente, Alex. Déjame ver quiénes están con nosotros. Mire, usted puede entrar ahora mismo, gracias a Zahira, a Chris Meidy, a Estefany Díaz de Villatrina, que siempre está en contacto. Gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros. Y aquí era un saludo para ti.